Edith Olivares Ferreto, directora de la Organización Civil Amnistía Internacional en México, comentó que el asesinato de Milagros Montserrat, al igual que de miles de mujeres, confirman que el Estado mexicano es omiso en su deber de garantizar el derecho a la seguridad y la vida en este país. La activista dijo que aunque existe una lucha y exigencias por parte de las fiscalías, madres y víctimas de feminicidio, ya que por ellas hoy hay una legislación e instituciones a las que se les puede exigir que se garantice el derecho de vivir libres de violencia, el Estado todavía queda a deber. El pasado jueves 10 de agosto, Milagros Montserrat, una mujer que cumplía 40 años de edad, salió de su casa para ir a trabajar. Su agresor la siguió por la calle Lago de Zupango, donde la amagó y la apuñaló en varias ocasiones, hasta que perdieran la vida. La directora de Amnistía declaró que el Estado tiene dos obligaciones que no está cumpliendo en el caso de Milagros. El primero es la falta del fortalecimiento en la Fiscalía, porque la mayoría de los feminicidios ocurridos en el país quedan impunes y se debe a que estas fiscalías son como cascarones que no logran acreditar los delitos. El segundo, que no hay una adecuada política de prevención de los feminicidios. Esto implica invertir mucho para erradicar la desigualdad de género y estereotipos sexistas, incluyendo las ideas que las vidas de las mujeres en este país no valen nada para el Estado. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año, solo se han abierto seis carpetas de investigación por feminicidio. La directora esternó que este incremento de asesinatos está vinculado a una política fallida de seguridad pública, además de que no incorpora los feminicidios como parte de las crisis de derechos humanos que se vive en el país.